La ciudad de Medellín Nunca había venido a un carnaval de Barranquilla Jamás Vamos a ver Porque dicen que eso es lo mejor que hay en Colombia De hecho es patrimonio Carnavalesco Patrimonio que no es tan guible Cultural Vamos a ver qué es lo que pasa en el carnaval Lo que sí pasa es que ya han matado 11 personas Mientras el carnaval Uy, de verdad, 11 muertos Han matado 11 personas aquí por las zonas circundantes de Barranquilla El sábado, o sea, ayer Mataron 8 personas Bueno, pónganse las pilas Bueno, sí, ya saben, sí Quien no se muere, no lo goza Por ejemplo, el man de la ambulancia El man debe estar que se va a carnavalear Y no, ¿por qué alguien decidió dispararle a un señor en la cabeza? No, porque si alguien le decide dispararle a un señor en la cabeza en el carnaval El de la ambulancia va a poder ir al carnaval Ah, a poder ir y a poder quedarse un rato Sí, va un rato Y se lleva al mar Se murió una balacera, un menor de edad Como dos señoras ya mataron también Es que la fiesta lleva al alcohol, el alcohol lleva a la playa, a la playa al sexo Ah, no, esta es una canción Pero si hay un barrio que se llama Soledad Que ya han matado a harta gente aquí ¿Aquí? Entonces ahora es más Soledad Por eso es Soledad porque nadie dura un culo weón en ese Vamos a meternos a ver los desfiles Entonces la rumba, la fiesta Vamos a ver cómo es esto Bueno, ya llegamos ahora sí acá Llegamos a algún lugar Es que hay como varios puntos de encuentro en el carnaval O sea, es que hay como un desfile por yo no sé dónde Aquí hay no sé qué cosas Y por otro lado hay otras yo no sé qué cosas Ya nos formamos Que somos informados Y nos formamos de una manera aquí O sea, aquí ya cerraron eso, vea Sí, muy bien Ahí podemos ver que cerraron Muy bien Pusieron una valla ¿Verdad? Y le colgaron cositas a la valla Esa es para que se vea más bonita la valla Eso es lo que vemos desde aquí Nosotros somos Camilo Padre, Camilo Sánchez de 11B Vamos a preguntar qué es lo que pasó ahí porque no sabemos Esa vuelta va a salir Le podemos tapar la cara ¿No le tapamos la cara? Obvio no, marica Entonces no se la tapamos ¿Usted es de acá de Barranquilla? Sí, es de aquí de Barranquilla No se nota, no se nota ¿Qué es lo que hay? ¿Aquí por qué hay fila? Baila a la calle, papi La 50th Street ¿Cuánto vale la boleta para entrar a bailar a la calle? No sé, nunca he pagado Siempre me meto ¿Y qué hay allá adentro? Hay como grupos bailando Marica, eso es culo de perreo Hay muchas nenas bailan Todas solteras Con novio, igual todas bailan ¿Qué otro punto hay para ir en el carnaval? O sea, aquí es baila a la calle No solamente aquí, en toda Barranquilla está de fiesta Pero aquí es la mejor Es como más seguro ¿Por qué es inseguro en los otros lados? O sea Porque todo está peligroso, marica Todo está peligroso ¿Y qué ha pasado así peligroso? O sea, si uno viene con... Acabaron de matar a alguien en soledad Acabaron de matar a alguien en soledad Que viene el equivalente a Soacha ¿Y por qué lo mataron? ¿Se sabe? Por buena gente, como a todos Eso era malo Aquí siempre acaban de matar a alguien Usted pregunta Pregunta y siempre acaba de matar a alguien ¿Es muy peligroso, soledad? ¿Usted desde soledad? Sí ¿Usted va a estar aquí en Baila a la Calle Toda la noche? Obvio Baila a la Calle Toda la noche, pero sí sé que voy a estar tomando toda la noche Hasta tarde Sí te prometo que probablemente yo mate a alguien esta noche O yo mato o me matan esta noche Pero esto va a estar lleno de sangre Camilín Camilín Sangre pero de periodo ¿Dónde están los pobres y o dónde están los ricos? Aquí están los ricos Aquí estamos la clase media No, están más que todo para el norte En los conciertos Ah, conciertos Pero para gastarse, por ejemplo, 600 en un concierto Que es la entrada y no te la van a chupar Llegas acá y con 20 se la chupan Con 300 lucas Alguna guisa de esa se parte Sí me da mucha curiosidad Es como están tranquilos la gente con que estén matando gente Sí, todos nos acabaron de matar a uno Acabaron de matar a alguien Ahorita en media hora matan otro Ahorita están vendiendo boletas Están vendiendo boletas también para Mata en la calle se llama Allá en Soledad Allá en Soledad Este país está tan mal que ya es como No, mataron a alguien Pero aquí baila la fiesta Pero aquí estamos bailando Vea ese taxi Pobrecito ese taxi Se le vinieron encima Se le vinieron al taxi Se le vino un atracto Se le vino encima al taxi Vea ese pobrecito también Uy, ese también se le vinieron Le dieron duro A ese cama Vea ese niño también Se le vinieron en la cara A ese niño también se le vinieron en la cara ¿Cree que nos vayan a echar harina hoy? No sé, pues es que ya no veo a nadie con ganas Como que ya echaron la harina, ¿no? Como que ya pasaron de echar Manda un saludito aquí Manda un saludito Manda un saludito ¿Y ya bailaron? ¿Ya bailaron o no? ¿Quién va a bailar? ¿Van a bailar? Ya bailamos, ya bailamos Vamos de para allá Que dicen que hay gente bailando todavía ¿De dónde viene usted? Venimos del departamento del Huila Municipio de La Plata Con la agrupación dancística Alma o Pita ¿Ya bailaron o no? Sí, ya bailamos un poquito agotados Pero dimos todo por el todo Por representar muy bien a nuestro departamento Y demostrando de que estamos hechos los huilenses Muchísimas gracias y felicitaciones por todo el trabajo que haces No, ustedes severo Nos encontramos a los chicos de La Cumbiamba La Poderosa ¿De dónde son ustedes? Están en el barrio Simón Bolívar ¿Ya bailaron? Sí, ya acabamos de bailar Estamos cansados pero felices ¿Cuánto tiempo es el duro de ese baile caminando? Son 7 kilómetros Que es lo que tienen Había 40 Que más o menos duramos Llegamos como a las 11 y media Y acabamos de salir ahorita hace media hora ¿Qué más van a hacer ahora hoy en el carnaval? Pues ahora Si no estamos cansados Salimos a gozarnosla en un bazar En la calle Con un picó Se ponen a bailar A cantar O sea, esto va para largo Si uno está acá en Barranquilla Es ir a un bazar más tarde Eso es donde se arma Un bazar o un concierto Pero mejor en el bordillo En la calle con la gente Está en Barranquilla Toda la costa Tiene una casa que se respete Tiene un picó O un chiquito ¿Qué es eso? ¿El picó? No ¿El picó no? Son equipos de sonidos grandes Por eso se las montan tanto Por eso es que en Bogotá Andan amputados Porque todas las casas Tienen que tener un turbito Un picó Si uno tuviera una casa aquí Debería tener una cosita de esos Pues la verdad Sí En la cuadra Son 5 casas 3 tienen que tener Porque si no Aburrido Barrio de por allá arriba Gomelo Ah, ya, ya Bueno Eso es tarde Eso le está sonando Un picó Vamos a preguntarle al picó Lo que está sonando es un picó Está en Santa Marta Es el pico más grande Si hay mucho desorden Mucho obvio Pero es que es un carnaval También Qué fácil Un carnaval ordenado ¿No? Pero yo ¿Cómo será el de Rivea Neiro? En el de Rivea Neiro También matan gente Pero en soledad La próxima reina del carnaval Es ella Ella es la próxima reina del carnaval La próxima reina Entrevísela La reina del próximo carnaval Sigue, sigue Vamos a entrevistar a la próxima reina Pero díganme Que me van a apostar primero ¿Cómo así? Que él nos está apostando Yo sé que son La próxima reina La próxima reina del carnaval En el metro concierto Listo Se va la reina del carnaval Se va la reina Nos lo ganamos nosotros Creo que la próxima reina Se emputó contigo Yo creo que usted No va a ser el rey del carnaval Es que creo que si usted Y yo fuéramos Barranquilleros Yo sería el que tiene Los parlantes grandotes Y yo estaría En el norte En los conciertos Y soy rey de La cámara escondida también ¿Cuánto ha tomado hoy? Mucho huevón Tome, tome Demos una foto ¿Cuánto ha tomado hoy amigo? Quiero saber cuánto ha tomado Hagamos un trío Bueno nos metimos Por donde no era Entonces de aquí en adelante Nos toca bailar Pero igual como parece Como parece un noticiero Los manos lo sacan Amigo acaba de terminar Su recorrido aquí ¿Cuánto tiempo llevan bailando? Como dos horas Me siento mamado La planta a los pies Me hace así Pero igual va a seguir bailando Claro Ahora después de esto Para una fiesta Claro Es el carnaval Hasta el miércoles Hasta el martes Claro es el carnaval Ya lo miércoles parcial Ah claro Pero si Acá Aquí es donde se Aquí donde estamos La gente llega Más de dos Tres horas Dos horas bailando Véanla Véanla Dos horas a diez Eh Eh No que este barrio No está como Sí Esto no está como Muy bonito Bueno vamos a ver Hasta donde llegamos Vivos Me hace ver El instrumento Y se arman Se arman Se arman Los previos Se arman los previos Oiga si estamos remetidos Donde no es Este es nuestro espacio Es el baile Es el baile más culo Es el carnaval Vamos a buscar Al Vamos ¿Qué es el disfraz? Bueno Este se llama La muerte americana Tengo 22 años De estar participando En el carnaval De Barranquilla ¿Y siempre con él La muerte americana? No Primero se llamaba La muerte El nuevo milenio Fue la muerte juniorista Y ahora la muerte americana Para el otro carnaval ¿La muerte qué va a ser? Bueno Va a ser una muerte Bueno voy a ser Rey Momo El carnaval de Barranquilla Para que cuando usted vea Oh estuvimos Con el Rey Momo El año pasado Pero no vamos a saber Por qué no le vemos la cara No No Es que esta es mi identidad cultural En el carnaval de Barranquilla Bendiciones para ustedes La gente está re loca Vea que igual es lindo Que nosotros siempre mostramos Cosas que los otros canales No muestran Porque Caracol RCN Y toda esa gente Va a mostrar pues La mejor parte Lo más bonito Y nosotros estamos aquí Sí Yo nunca he visto Esta parte del carnaval Yo creo que muy poca gente Pero igual sigue siendo el carnaval Porque vea Sigue siendo el carnaval Claro Pero si es verdad Es mostrar Otra parte Sí es mostrar Donde no está Todo el mundo metido ¿Todo bien? Sí señor No, no Somos reporteros Gracias Qué pena Sí, perdón Gracias Epa Ya lo que queda es La policía Pero yo digo Suicido No 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 Son fáciles Vea Acá es donde les toca llegar Con energía Porque parece que los están juzgando Ah, sí mire Hay califican Ah, sí mire Los que los están juzgando Están dormidos ya Pero sí, vea Este es el palco de jurados Este es el palco De jurados Por eso De aquí para allá No les importa en absoluto Aquí ya apagan las velas Uy Vea Esa se les riega Todas las velas en la mano Uy Está comprometida Vea eso Todas quemadas Y todas felices Todas felices Que chiva Estos están bien metidos En el personaje Siento que para disfrutar Un carnaval Tiene que impregnarse En el carnaval Meterse al carnaval Ser parte de la fiesta Vamos a hacerlo Pero no podemos grabar Sí, vamos a impregnarnos Al carnaval Y disfrutar de la fiesta Queríamos mostrarnos un poco Para luego poder hablar El martes Exacto De cómo se vive En el carnaval Pero todo el mundo está muy cansado Pero todo el mundo sigue grabando Pero igual todo el mundo quiere fiesta Es un compromiso de la gente Es como O nos enfiestamos O nos enfiestamos Es como un compromiso de enfiestarse Sí, exacto Es como que yo sé que me tengo que enfiestar No importa Que tan cansado esté No importa quién estén matando en soledad Me enfiesto Me enfiesto Me enfiesto porque La gente quiere fiesta Y no voy a llegar a mi casa Y mis papás van a estar orgullosos de mí Es que no llegue Es que me enfiesté Que no llegue hasta el miércoles No es que es el carnaval Vamos a impregnarnos en la fiesta A ver qué pasa Y luego les contamos Hagamos deseo Nosotros somos Fobius Y este es nuestro primer trago de la noche A pesar de que es el quinto Estamos bien Sí, no estamos bien Ahora Con las pertenencias Nos vamos a robar la cámara ¿Qué pasó, Mago? Nos gana el carnaval Ya sé, era fiesta Pero el carnaval Es el mejor del punto Nosotros somos Fobius Y este es nuestro segundo trago A pesar de que sea el octavo ¿Qué estás haciendo? Sí, te voy a dar el arroz Se cansó Me lo maté Y la ropa del ejercicio Nos robaron la cámara Tragón número 4 Fobius Un carnaval es fiesta Un carnaval es una fiesta Es una fiesta grande A mí ya se me olvidó Que estar matando a él Ahora entiendo Ahora qué Hicimos un trago Inmersivo A la visión Del mundo De paz descanso ¡Gal Junior! Botella número 8 Ya no sé No, no me he hecho Mal parido Vamos a ir a rumbia Quien lo vive Quien lo goza No joda No, no, no Uno No, no No, no Quienes algo mágico Quienes algo mágico Quienes algo mágico Nos robaron el celular Nos robaron el celular de Sánchez Pero tenemos Maizena Quienes algo mágico No, no, no No, no No, no No, no 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 Música Música De repente, como mucho sentido el carnaval Que viva el carnaval Este es el mejor carnaval del mundo Música 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 Hace 3 horas estábamos en esta droguería Volvimos al mismo punto Pero ahora Archer no tiene un brazo Música 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 ¡Volver a ser niños! Lo que todos hacemos de niños es lo que... ¿Quién nos hubiera chupado a su primo, eh? Ahora, solo me voy a usar una mierda así. Eso es el carnaval. Volver a ser niños. Esperemos a ver qué pasa dentro de eso. Nos vemos en una hora. Nos vemos en... Volver a ser niños. Volver a ser niños. Dormir en la calle. Un niño en el centro. Todos son niños. Niño, niño. Algunos relojes del niño en el centro. Uy, todo esto. No vaya a publicar esa mierda. ¿Qué es esto? Usted tiene una carrera hasta que ustedes la destruyeron. Usted destruyó mi carrera. Oye, no me señales. ¡Ey! No me señales. 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 Está mi novalo y me parecen... Una habitante. Cali. Y las feministas se atreven a decir que yo hago esto por plata. Nadie, nadie hace esto por plata Esto es por los chistes, compadres Esto es por los chistes Este restaurante Camilo Pardo El Mar Denuncian un acto homofóbico en un restaurante de Barranquilla El restaurante se llama El Punto Múltiple del Sabor Aquí donde nos acertan que una mujer se bese con otra mujer Que feo Que es eso Dejen que todo el mundo ame a quien quiera amar cabrón No, no La risa Se lo haces A la grasa Elas Y Encuentados Tres Elas 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 Un accidente en tránsito ¡No! ¡Y por ti no! ¡No! ¡Qué horror! ¡No! ¡Alguien tiene el número de un hospital! ¡No cuida! ¡No! 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 ¿Quién lo oyes? ¿Quién lo oyes?